Buah, hay un montón En las tres últimas hay mucha gente, muy poca gente En números sabes a cantos, o hay por porcentaje Ous, escar durada ¿Tú en Fortnite en qué división de esas estarías? En oro, uno está en el top 20% Creo que son 200% Se ha tirado por el Barret Bueno, vamos a esperar Antes de cubrir el bot se matábamos a toda esa peña El primer vídeo que está subido a YouTube Eran 10 a 6 kills Y ahí entra no había Oye, acaba siendo su aimbot Tú sigue llegando, ¿eh, tu amigo? Ya te encontrarás con miña minigun ¿Es algo? Joder, tío, yo tengo el aimbot Y el tío es el que tengo Oye con este tío, ¿eh? Estoy muerto Estoy muerto Por el gant Vamos a ver que lo vais Ven, Teo, que te tengo ganas Este tío... Este tío... Da un poco de mal rollito ¿Cuándo es esta? Estuve mosqueado con él Le has caído a tu puta casa Jalapolles Jalapolles Dame tu loot Dame tu loot ¿Está pegando chana? ¡Ay! Creo que no he podido aterribar algo más de ahí Pero, vas Buffs to launchísimo, tío Puta merda Puta merda Oye, voy a estallar cada alianza Estou me lendo a biblia así poco a poco, tío Y de verdad que hay cada parte Que flipas Que parece o... Leer su puto boe Levítico, por ejemplo Como leer su puto boe, tío Sí Aos poucos Todo en números, ahora Totalmente malo pinta Hay unos que son divertidos Y hay otros que son aburridísimos, tío Sobre un culto religioso No será... Wild, wild... Country o una cosa así No te preocupes que no puedo caer no catolicismo Ni no judaísmo, vamos Porque esto es judaísmo puro Pero está curioso, eh Por ejemplo, aquí Si eres homosexual Muertos pedradas Y... Poco tienes que hacer Para que te maten a pedradas Según la biblia Ouch, mamá Coreana Ah, ya que me decías Uh, que te tapo Uh, que te tapo, amigo Oye Oye Un momento perfecto Para tomar más polta Uh, igual no A ver si lo divisamos Estamos fuera, eh Oye S suisse Ah, que te fiche, amigo Vale Vale Lo понимаю Yo estoy cociendo Pokémon Hostia, cada uno está con lo peor que el anterior Pues si siempre quisen leer la Biblia O sea, tú te vas a transcrear Creo que hay como filólogo, amante de la literatura y así Un error que estoy haciendo últimamente es no elevar o meta, excepto xoco, tío Porque a minigun está rotísima O tambor está rotísimo Pero sobre todo a minigun, tío, hay que lo gala más Trolleo un montón, eh Que a minigun no hay poco que hacer Ya, el tambor también está rotísimo Noto que me faltan mates para el final de partida Oye, el helicóptero Ando está ese helicópter ¿Veamos a alguien? Ah, no, un diviso Oh, que me cae, hay un drop Cuidado, cobardete este Velo Caseado Que no se cure Cuidado, amigo Que te podría reventar Mi madriña, tío Está demasiado roto Yo ahora quedé ahí, show No voy a echar nada, creo Bueno, paso El pascal está me molando Lo que pasa es que Vengo a arrepentir de un elevar o barro, tío Paso de escopetas, poco a minigun Hay que confiar Sí, no hay nada que hacer Por eso digo que Ahora mismo me voy a meta A minigun Y a Y a etambor, tío O otro Oye Andan unos barretazos por aquí Helo Este puede ser un emesis Ten pinta de un emesis No me gusta que me callen a altura ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese no hay un emesis ¿No? Creo que estaba este aquí Velo Fíjelo Ase maravill A ver si lo voy diviso ¿Oye? Vuelvo a un nuevo sitio de antes A mi lanzadera Oye Hay un helicóptero bugueado ¿Verdad? Ahí Joder Su puta madre Debo ser mi escopeta Vale Casi va Para este momento Prefiero esto Para este momento Esa partida Normal Hay un ta de mi paz Oye Graseado Muerto Cuántos me quedan? Cuántos El sitio igual tenía potas ¿No? Un reú intentando fujir Supongo que se quedaría Oye ¿Qué huevo está en esto? Tío Que rayado Helicóptero ¿En serio Un helicóptero Haciendo eso? O sea Que me gusta Créelo Pero parece que sí Hay un puto helicóptero Siempre hay un tío con helicóptero Pero el helicóptero rompe Es fácil ¿No? Subirlo Está aquí Tío Creo que se rompe ¿No? Joder Pongo me trampas A mí mismo Me trampas Pongo meá Lo Más Creo que lo que hagan No me llegan ¿Dónde está el tipo? Te metíme el tipo Muerto, GG ¿Cuántos quedan? Dos Tengo otro detrás Estuve en mala posición Tengo que pensar cómo llego esto Voy a ir... Vale, ¿Todo adentro? Sí No teñas miedo, que teño muy tus mates ¿Ollo? A rata asquerosa esta está de baixa milla ¿Dónde está la torre esta? No estoy subiendo muy bien como me gustaría A ver si me vais a otro Porque me gustaría meter la altura Creo que se lo contigo que estaba haciendo era un error Pero regaló una altura ¿Qué pasa? Que se lo han intentado tirar ¿Tiene pinta? Sí Y tenía que estar baixado Ahora vamos a reventar no ar No Que no me des más Céntrate en otro tipo Anda Que tienes más problemas que me Yo casi no tengo más Ah, esto es meu Por lo menos Oye, porque tenía dos peixes ¿Dónde está autonautas? ¿En serio vas a oír primero ahora? GG GG, chavales Fue bonita partida Pues con esto Ata después Nos vamos a desadizar Va, tío bonita Tampoco eran mancos todos Por lo menos Veña después a noite Si querés Damos un ratiño Chao, chao Sobre las DC-media Sí Y noite ¡Gracias! Ah, chau! No, 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 no 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 Gracias.